Bienvenidos a su canal Eliana con Dios. Hoy les presento jardines de las calles de mi pueblo. Estas plantas y jardines que verás ahora me las encuentro en las calles de mi pueblo y también en algunos campos. Espero que las disfrutes así como yo las disfruto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!